Sí, de momento se sostienen esos ataques aéreos israelíes en varias partes del Líbano, incluyendo también zonas pobladas, pero hoy por primera vez un proyectil de Hezbollah de larga distancia fue apuntado hacia Tel Aviv y hacia el centro de Israel y fue interceptado por el sistema israelí de defensa contra misiles de mediano y largo alcance que se conoce como Onda de David. Por eso no se reportaron daños ni heridos, pero sí se dispararon las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras áreas del centro de Israel. Según Hezbollah, ese ataque se parte de su respuesta por las explosiones de busca a personas y walkie-talkies de la semana pasada y tenía como objetivo alcanzar los cuarteles del Mossad que se ubican en Herzliya, un suburbio al norte de Tel Aviv. También Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes contra el norte de Israel, uno de ellos impactó en el Kibbutz Saar y allí hay dos heridos, uno de gravedad por metralla. Mientras tanto, mientras se mantienen estos ataques aéreos israelíes extensos en Líbano, también se plantea la posibilidad de esa invasión terrestre. Según el jefe del Comando Norte, el que visitó a tropas ubicadas en la frontera norte de Israel, los soldados deben estar fuertemente preparados para una posible incursión terrestre en el sur de Líbano. Bien, Federico, mientras estamos atentos de lo que sucede en el Líbano, no hay que dejar de hablar de la ofensiva contra la Franja de Gaza, porque este miércoles hubo nuevos ataques israelíes que causaron varios muertos. Sí, estos ataques se concentraron en el centro y el norte de Gaza con una serie de bombardeos israelíes contra edificios residenciales en Bureish y Nuseirat y en la localidad de Beylaya, según la defensa civil de Gaza. El ataque en Bureish en particular mató a una mujer embarazada y a cuatro de sus hijos de entre 8 y 18 años. Esto lo confirmaron los médicos del Hospital de los Mártires del Aqsa en Deir al-Balaj, que es a donde llegaron los cuerpos y que pudieron ser también vistos por un periodista de la agencia estadounidense AP. También Defensa Civil dijo que recuperó dos cuerpos en Rafá, al sur de Gaza, y otros tres en Nuseirat, que son correspondientes a un bombardeo que el martes por la noche mató a 11 personas. Por otra parte, los hospitales de Gaza dijeron haber recibido un contenedor con 88 cadáveres devueltos por Israel, que suele realizar en sus incursiones terrestres en Gaza excavaciones y que luego devuelve estos cuerpos en mal estado y sin ningún tipo de informaciones. Por esto, que los hospitales de Gaza se han negado a procesar este contenedor hasta recibir la información completa y le están exigiendo a la Cruz Roja Internacional que participe en el proceso de identificación y de transferencia de los cuerpos.